Bueno, pues buenos días. De manera especial agradecemos a todos los medios de comunicación el que hoy nos acompañéis en el Centro Multidisciplinar Celia Carrión Pérez de Tudela. Hoy para DGENE es un día muy especial porque lo hacemos al lado de una empresa del municipio a la cual queremos agradecerle su generosidad y su solidaridad con las personas y familias que convivimos con una enfermedad rara o en busca de diagnóstico. De manera particular en el municipio de Totana, pero en toda la región y también en todo el país. Quiero agradecer a Eduardo Fuentes y a José Fuentes el corazón de la empresa Acraleo la oportunidad que nos da de asociar su marca al trabajo y la labor que desempeña la Asociación de Enfermedades Raras de GENE, que no es otra que ayudar a mejorar la calidad de vida de niños y de adultos que conviven con las más de 6.172 enfermedades raras que a día de hoy tenemos identificadas. Hace apenas unos meses Eduardo junto con el equipo de la Junta Directiva de DGENE empezamos a trabajar en este ilusionante proyecto. Él nos compartía la solidaridad y la ilusión de una empresa de nuestro municipio que quería aprovechar el lanzamiento de un nuevo producto para poder también hacer visible las necesidades a las que se enfrentan las personas que conviven con estas enfermedades raras. La verdad que cuando nos lo transmitió esa ilusión era una ilusión compartida porque para nosotros hacer visible el trabajo que venimos desarrollando es realmente importante y que las enfermedades raras estén presentes en nuestra sociedad. Pues lo que quiero de manera especial y en nombre de toda esta gran familia que formamos la Asociación de Enfermedades Raras de GENE en el municipio de Totana que ha sido el municipio que no se ha visto crecer pero es una asociación de ámbito nacional que tiene su centro pionero en la atención multidisciplinar con el centro Celia Carrión-Perdetudela en Totana pero que hemos sido capaces de impulsar este mismo modelo de trabajo en otros centros teniendo ya en la actualidad cuatro centros más en Murcia, en Lorca, en Andalucía y también en Cartagena. En definitiva trabajamos con esa ilusión de poder estar al lado de las personas que necesitan de nuestra ayuda y gracias a iniciativas como la que hoy nos presenta Craleo lo podemos hacer posible. Y lo que me gustaría también es poner en valor la fortaleza del tejido empresarial de esa gran empresa de nuestra pedanía del paletón que es Craleo y que nos acerca, como os decía, su generosidad y su solidaridad. Desde Genes seguro que nunca tendremos palabras para agradecer en este caso la acción de visibilidad y sensibilización y de solidaridad que van a prestar con nosotros porque al final este producto del cual yo aprovecho también la ocasión para decirlo me siento un enamorado. Es decir, soy una de las personas que disfruta con un Craleo en mi día a día pues lo que sí que quiero decirle e invitar a todas las personas a que siendo conscientes de que adquiriendo también este producto van a ser solidarios con la Asociación de Enfermedades Raras de Genes porque al final un porcentaje importante también ayudará a mantener esa cartera de servicios que presta de Genes a todas las personas que conviven con estas patologías. Así que gracias José, gracias Eduardo por hacernos posible, por acercarnos a esta iniciativa y que deseamos que este sea el comienzo de una gran alianza que es Craleo junto a de Genes para poder seguir haciendo acciones que nos den visibilidad en este caso a las dos partes. Así que gracias por vuestra generosidad y solidaridad. Gracias. A mí me gustaría agradecer a Juan como cara visible de Genes, de las enfermedades raras por lo menos para nosotros, también a los medios por estar aquí, pero sobre todo a la asociación el hecho de que nos hayan permitido colaborar, de que nos hayan permitido formar parte de esta familia desde nuestra posición y esto yo creo que va a ser muy importante para poder visibilizar y poder sensibilizar a la gente como yo hasta ahora que desconocía las enfermedades raras y que había un movimiento, que había asociaciones que estaban intentando llevar a cabo el que estas enfermedades raras no solamente tuviesen más visibilización o visibilidad, sino que tuviesen más ayudas. Entonces nosotros creímos que sería muy importante junto con, bueno, después de la propuesta de Juan el crear un acuerdo marco de colaboración y la primera acción que pensamos que se podía llevar a cabo era el hecho de que por cada craleo una parte de este craleo fuese a la asociación de enfermedades raras y así si nosotros crecíamos ellos también iban a crecer en nuestra colaboración, pero sobre todo indicar que no somos nosotros quien hace la aportación, sino cada persona que consume craleo al fin y al cabo. Y, bueno, agradecer estos momentos aquí. Pues, y de manera especial también queríamos hoy agradecer a Isabel García, a Patricia Corbalán, concejal de nuestro ayuntamiento de Totana, porque al final el que una iniciativa de este tipo que une al mundo empresarial de la mano de craleo con una asociación como es de GENE, también para nosotros es realmente importante el que hoy nos acompañe ellas en representación de nuestro ayuntamiento de Totana y también apoyen esta iniciativa, ¿no?, porque estamos apoyando a la empresa que está en nuestro municipio y de igual forma a nuestro tejido asociativo. Yo creo que es una labor muy importante para las partes y yo quería también aprovechar esta ocasión pues para agradecerles a Patricia e Isabel que hoy respalden esta iniciativa en representación de todo un ayuntamiento de Totana. Siempre el ayuntamiento de Totana ha sido un ayuntamiento cercano a su tejido empresarial y comercial, pero creo que con su presencia a nosotros realmente es algo que valoramos de forma muy positivamente y creo que es lo mejor también para que todas las partes implicadas podamos estar en este lanzamiento de una iniciativa solidaria y también de visibilidad como la que estamos presentando en el día de hoy. Isabel. Bueno, pues buenos días a todos. Agradecer a los medios que le van a dar hoy visibilidad a este acto solidario que tiene esta empresa municipal, esta empresa Totanera, como es Craleo 1962, una empresa familiar que ya lleva tres generaciones aportándonos esta delicia culinaria, bueno, y el pan de toda la vida que elaboran en su propio horno. Agradecer, pues bueno, bueno, como he dicho, esta iniciativa que va a colaborar y van a dar visibilidad a esta gran familia como es de Genes que tanto necesita y que también viene que se le dé visibilidad para que todo el mundo pueda ver que realmente necesitan de nuestra ayuda y de nuestro apoyo. Así que, pues bueno, una vez más, agradecer a esta empresa Craleo que ahora mismo me encuentro casi como en familia, son conocidos míos de toda la vida y conozco de primera mano la gran labor que hacen y, bueno, pues agradecer eso. Este acto solidario que van a dar visibilidad y potenciar la visibilidad de las familias de Genes. Gracias a todos. Os decía que esto iba a ser un acto muy, muy especial. Veis también la sintonía, la cercanía que hay entre los responsables que ahora mismo tienen el ayuntamiento también con la asociación y con la empresa. Al final, cuando todas las sinergias se unen, pues estos proyectos ilusionantes son posibles. Y yo decía que esto para mí era este acto también de especial ilusión porque además de tener a la generación futura que representa en la empresa Eduardo, tengo también el privilegio de contar con la amistad de uno de sus fundadores, que es José Fuentes, el cual he tenido en numerosas ocasiones también la oportunidad de ir compartiendo tanto la evolución de Craleo como también la evolución de la propia asociación. Porque siempre ha sido una persona que ha estado muy interesada por conocer las necesidades de primera mano, al igual que Eduardo, de las que se enfrentan personas y familias, de manera especial las del municipio de Totana, pero también de cualquier lugar de España. Así que agradecerte de corazón, Pepe, José, el que hoy estés con nosotros. Y yo creo que también para él es especial porque cuando ve en su hijo todo el legado, que generación tras generación se ha ido con un trabajo de forma muy humilde, pero un trabajo muy elaborado, pues se ha ido pasando y Eduardo va a recoger un gran testigo de toda una gran familia. Así que felicidades y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Gracias.